¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me llamo Javi Níguez y hoy os voy a presentar mi segundo proyecto para el concurso de nichos de Chuizo. Pues bien, en este segundo proyecto os voy a presentar lo que va a ser mi agencia de programación y marketing digital. Desde hace ya más de un año llevo trabajando como freelance, trabajando bastante, apoyado en mi página web de marca personal JaviNíguez.com y también a través de mi canal de YouTube. A través de esta página web que estáis viendo o a través de mi canal, como estáis viendo también aquí, llevo trabajando con clientes no solamente de España sino también incluso del extranjero. Pero llevo trabajando desde hace más de un año en bastantes proyectos y la verdad es que creo que esta marca personal ha crecido bastante, está funcionando muy muy bien, mi página web está bien posicionada, mi canal de YouTube está teniendo bastantes visitas, bastantes visualizaciones y la verdad es que estoy muy contento porque a la mayoría de gente le está gustando todos estos contenidos. Pero creo que sinceramente ha llegado el momento en donde creo que todo este negocio podemos llevarlo a un nivel mucho más superior. Y que mejor que un concurso que te incita a seguir trabajando y a currártelo muchísimo más que empezar este proyecto de esta forma. Durante una serie de vídeos que vamos a ir haciendo no solamente os voy a presentar la agencia sino que os voy a enseñar todo el proceso que voy a llevar a cabo y que vamos a seguir para poder hacer que esta agencia de programación y marketing digital sea súper rentable. Ahora lo que voy a hacer es presentaros cómo se va a llamar la agencia, esta idea ya la tengo bastante clara, incluso ya tengo creada la imagen corporativa. Como estáis viendo en pantalla la agencia se va a llamar Asciende y el eslogan va a ser Asciende Digital. Creo que es una forma bastante fácil y sencilla de que la gente entienda que con mi agencia sus proyectos digitales van a crecer. Esta agencia va a estar enfocada principalmente a la programación. Como sabéis yo soy programador y aunque llevo también muchos años trabajando otras partes de este sector como puede ser el posicionamiento web o el tema de campañas SEM o incluso el email marketing. Mi especialidad y lo que llevo trabajando desde hace más de 15 años es la programación a medida. He trabajado en todo tipo de proyectos desde la creación de ERPs, desde la creación de CRMs, la creación de tiendas online o de páginas web. Aparte he trabajado para empresas bastante importantes, sobre todo para la industria de la moda y creo que he aprendido muchas cosas que mi agencia puede ayudar a otros clientes a mejorar. Y esta agencia va a ser una agencia realmente bastante generalista. Es verdad que la mayoría de gente recomienda que te enfoques en un tipo de trabajo, como puede ser crear una agencia digital sobre posicionamiento web o crear una agencia que esté especializada en campañas SEM. Pero sinceramente, como yo voy a hacer un tipo de estrategia de publicidad bastante un poco esencial y un poco de lo normal, realmente quería hacer algo más general. Y os voy a explicar un poco el por qué. Una de las principales estrategias que voy a hacer para la agencia es enfocarnos en atraer clientes mediante el SEO y el SEM local. ¿Y por qué voy a utilizar esta estrategia principal? Porque mi página web, la de marca personal Javi Níguez, ya está bien posicionada a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Y de aquí vamos a hacer un traslado, vamos a pasar de marca personal a agencia, con lo cual muchos de los clientes o la mayoría de los clientes que van a trabajar con JaviNíguez.com van a ser ya redirigidos a esta marca, a esta agencia, con la cual ellos ya van a empezar a tener ese trato. Van a poder visualizar toda esa imagen de agencia y ya vamos a hacer ese traslado de marca personal a esta agencia. Pero obviamente vamos a necesitar que esta agencia también atraiga clientes que no necesariamente vengan de mi marca personal. Y para ello vamos a hacer un SEO local y un SEM local, vamos a hacer campañas SEM en diversas redes como puede ser LinkedIn, como puede ser Facebook, Instagram, en donde vamos a enfocarlas a un área a la redonda de mi ciudad, que va a ser Elda. Dentro de este área, de esta ciudad de Elda, que obviamente es una ciudad pequeña, hay ciudades muy interesantes en los cuales hay clientes que pueden ser muy interesantes trabajar con ellos. Os estoy hablando, por ejemplo, de la propia provincia de Alicante, que está apenas unos 20 o 30 kilómetros de Elda, o por ejemplo la ciudad de Elche. Esta zona es muy conocida por ser una zona muy importante o si no la más importante de España en cuanto a la industria de la moda, sobre todo el calzado y los complementos. Y aquí es una de las cosas que yo quiero potenciar, quiero ser socio tecnológico de esas empresas y de ahí que seamos un servicio o una agencia generalista. Vamos a ser una agencia en la cual vamos a proporcionar el desarrollo de nuevas plataformas de ventas, como pueden ser tiendas online o aplicaciones. Vamos a poder hacerles servicios informáticos como integraciones en Marketplace o soluciones en ERPs o en SGA, por ejemplo, para el almacén. Pero también vamos a poder darles ese servicio de posicionamiento o también el servicio de email marketing o también puede ser que sea la preparación y gestión de esas campañas SEM. Obviamente con esto lo que vamos a generar es crear la opción de tener un servicio mensual con ese cliente, con lo cual nosotros podamos rentabilizar suficiente nuestra agencia. Otra de las formas que vamos a intentar generar o conseguir clientes para la agencia va a ser mediante los socios tecnológicos. Vamos a intentar llegar a acuerdos con herramientas o plataformas que puedan servirnos para hacer proyectos o hacer trabajos a clientes, en los cuales sobre todo lleguemos a acuerdos de exclusividad en donde durante un tiempo o un periodo nuestra agencia sea la única en la zona que pueda ofrecer esos servicios a nuestros clientes. También intentaremos llegar a acuerdos con agencias amigas en las cuales podamos ofrecer nuestros servicios a sus clientes. Aquí tenemos un gran abanico de posibilidades, ya que pueden haber agencias como por ejemplo agencias especializadas en redes sociales, agencias de posicionamiento SEO, pueden ser agencias de transformación digital, en donde podamos ofrecerles a nivel conocimientos de programación, como puede ser gestión de servidores, como pueden ser desarrollos de proyectos a medidas a sus clientes, integración en Marketplace o integración con CRM y ERP. Y de esta forma no solamente a estas propias agencias, sino que a sus propios clientes se les pueda ofrecer nuestros servicios. Y por último va a ser las colaboraciones, y en las colaboraciones tengo una idea principal que va a ser la de patrocinar eventos, que puedan ser eventos ya sea para especialistas en SEO o concursos incluso, como puede ser este en el que yo estoy participando, en donde Asciende pueda tener una visibilidad dando algún tipo de gesto, o bien sea compensación económica, o bien sea también mediante premios a los concursantes o a los participantes de ese evento. Y todo esto, como ya os comento, va a ser a nivel local. ¿Y por qué tanto enfoque a nivel local? Primero porque os he comentado mi página web, jaminigues.com, está muy bien posicionada a nivel nacional, y segundo porque me encuentro abriendo o creando mis instalaciones, mis oficinas, de lo que va a ser esta agencia. Como veis ya las tenemos bastante avanzadas, estoy preparando un vídeo en donde os voy a enseñar todo el proceso que estoy llevando con estas instalaciones. Pero las llevo creando desde hace apenas un mes, las alquilamos y estamos un poco preparando las zonas donde van a trabajar todos los compañeros de la agencia. De aquí que vamos a tener salas de reuniones presenciales, porque en esta zona, en la zona de la provincia de Alicante, aún hay muchos clientes de empresas muy muy grandes que están acostumbrados a trabajar con agencias que también tienen instalaciones o oficinas físicas. Y aún tienen bastantes problemas a la hora de trabajar con gente con agencias o empresas que sean solamente online. Así que estas instalaciones también van a ser una forma de vender y de conseguir nuevos clientes. Y por último, no vamos a dejar de crear contenido. Obviamente mi marca personal va a ser una forma muy muy importante de conseguir nuevos clientes para la agencia. Con lo cual, seguiremos creando vídeos en mi canal de YouTube. También crearemos nuevos artículos para JaviNiguez.com. Y también vamos a hacer algo bastante chulo, que es que la agencia va a comprar, a lo mejor puede ser compra de páginas web que ya estén funcionando y que tengan que ver con algo de la industria y del sector de la publicidad y programación. Con el objetivo de atraer tráfico de otros portales hacia la agencia y que así puedan conocer nuestros servicios. Bueno, como os he comentado, esto todo lo vamos a ir hablando durante los próximos vídeos y os voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Espero que os guste mucho todo este proceso. Yo la verdad que estoy súper ilusionado con comenzarlo y aún encima poder mostraros cómo lo voy a hacer. Por cierto, si os ha gustado este vídeo, pues le dais like o también si no os estáis suscritos al canal, os suscribís. Y como siempre digo en todos los vídeos, muchas gracias, un saludo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!